Este mes de febrero representa un verdadero reto, pues estamos a días de iniciar un proceso electoral. Sin embargo, estoy seguro que todas y todos ustedes se empeñan en el verdadero servicio público bajo los principios de honradez, lealtad y disciplina. Es un mes muy importante para todas y todos y yo quiero convocarlos a que sigamos redoblando esfuerzos, que no desestimemos cada día para hacer lo mejor posible las cosas. San Andrés Cholula se lo merece y en ese aspecto convoco nuevamente a todos y cada uno de los servidores públicos a que trabajemos intensamente por hacer mejor las cosas.